Pasamos a revisar noticias escalofriantes que nos llegan desde el resto del mundo. Nace un cerdo, fíjese, con cabeza humana. Es el nacimiento de este cerdito, ocurrió en la localidad de Guatemala, donde la gente se sorprendió mucho por este extraño acontecimiento. En una aldea llamada La Ciénaca en Guatemala, en la casa de familia Córdoba, nacieron 11 marranitos, pero uno de ellos tiene una figura humanoide con características casi humanas. Ahora, los supersticiosos del pueblo están preocupados por este nacimiento, y el animal, eso sí está vivo, pero tiene que ser alimentado con una jeringa, según los cuantos sitios en internet, minutodigital.com. Ahí estamos viendo las impresionantes y escalofriantes imágenes que nos llegan desde Guatemala, de este cerdo que tendría cabeza humana, que está con vida y que tiene que ser alimentado con una jeringa. ¡Gracias!